¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y hoy estamos de nuevo aquí en Blasphemous 2. Y pues nada, vamos a seguirle. ¿Dónde lo habíamos dejado? Explorando la iglesia Madre de Madres. Solo con el pequeño detalle de que teníamos que chetarnos todavía más. Así que, ¿qué fue lo que hice ahora sí antes de este nuevo gameplay? Pues eso mismo, ¿no? Chetarme. Acá de aquí que había. Ah, ya. Les decía chetarme. Nada más, lo único que hice fue bajar hasta aquí abajo. Eso primero. Bajé ahí para obtener otro fragmento este de vidrio. No, creo que obtuve un cales. Una de dos. Es que tengo más vida. Y también aquí en el palacio de los cetillos. Aquí accederá a esta zona de aquí que me había faltado. Y ya. Básicamente ahí venía el bufe de vida más que me faltaba. Y ahora, pues sí. Si antes nada más aguantado un golpe, después de todo el farmeo que hice, aguanto dos. Ah, perdió. Ah, se me olvidó. Mira nada más. Pero pues les decía aquí. ¿Qué estábamos haciendo en el episodio anterior? Nada más y nada menos que explorar la iglesia madre de madre. O al menos lo que quedó de ella. Y nada más. Ya estamos más pros. A ver. Entonces lo habíamos dejado explorando a medias. Tenemos varios caminos que aún hay que checar. Y pues la verdad. Esto sí no chequé porque dije no. Aquí. Toda esta sección al menos. Sí o sí en cámara. Porque va a estar viola. Que pues ya por algunas cosas. Ah, hijos de su madre. Ya me hago la idea de cuál es la habilidad que vamos a desbloquear aquí. Momento, momento. Pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver. Por lo mientras, tenemos que dejar bien explorada esta zona. Y también les digo ahí una disculpilla por no haber traído video más seguido esta semana. Dios. Es que no, banda. En serio. No. No es que haya echado flojera. De verdad. Les prometo que fue hijos de su madre. Que fue el jale. De veras, de veras que fue el jale. A ver. Esto que baja. Ah, excelente. Les decía. En serio que fue el jale. De veras, de veras, de veras. Pero. Órale, perro. Vas, vas, vas. Por aquí. Ah, ya vi. Ya. Ya vi dónde estamos. O sea, sí fue por el jale. Y más que nada, pues, por querer darle tranquilo. ¿No? Dije, no, no. No hay que enloquecer tampoco. Porque dije, luego vaya sobre explotar aquí de contenido. Y tampoco es, es el plan que quiero. Pero pues, tampoco siento que tenga como que chance para. Para, o sea, sí, traer tantísimos videos seguidos. Y también para. Para hacer videos más largos, pues tampoco. Así que estoy encontrando como que un balance en todo. Pues es lo más difícil, ¿no? Siempre va a ser lo más difícil encontrar un balance en lo que uno hace. Pero. Tomándolo. Ah, qué la chinga. Vámonos, 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 vámonos. Fum. Fum. Espera, no. Bueno. A ver, aguanten. Digo, ya que estábamos aquí. Digo, ya para qué. Para qué me lo salto. Les digo, siempre encontrar un balance entre el trabajo, las tareas y lo que hacen. Va a ser siempre sí o sí lo más difícil. Pero. Pues manteniendo fe y dedicación en lo que se hace. Pues lo van a lograr. Las echen de ganas. ¡Ah, huevo, otro preview! Miren, aquí es donde está el árbol. Ah, chequense este easter egg. Ojo. Oigan, oigan, oigan. Aquí ocurrió el primer milagro. Dios santo. ¿Me escucharon? El grandio, gracias. Creo que seguía hablando. A ver, aguanten. Un poquito más. No nos ha dado nada. Dios santo. Dios, no sé si se acuerdan de estar aquí parado. Creo que está justo aquí. Parado viendo hacia allá. Guau, es que... Para mí nada más. Y es gaming. Y es gaming. Pero también porque no había traído video. Estaba enfermillo. Me enfermé. Pero ha sido horrible, pero ha sido horrible, mando horrible. De hecho, de pura chiripada. Cuando salió el video de Halo. Que hay, por si no la han visto, ya saben que aquí arriba, hija de su madre, cómo odio estos de aquí. Ah, pero eso estaba más fácil que la otra. No. El video de Halo apenas salió cuando estaba entre media recuperándome. Porque no podía hablar así nada, 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 se los juro. Nada, nada que podía hablar. De pura chiripada. Ese día mejoré poquito y dije, no, si no es ahorita, no sé cuándo sea. ¡Huevos! ¡Ah, escofina de concha de plata! ¡Ah, esto va a ser para el...! ¡Ah, se me olvidó su nombre! ¡Me odio aquí! ¡Ah, fue su nombre! Y tanto querido que es de mis NPCs favoritos. ¡No, aguanta! A ver, otra vez. ¿Eso ahí? ¿Sí? ¡Listo! ¿Y qué hicimos con esto? Desloqué el paso acá. Eso. A ver, un segundo. De los 6.50, ¿dónde la noto? Voy a tener que revisar. 6.50, ¿dónde la noto? ¿Por qué? ¡Ah, abandono! Toda vez sigo enfermo. Lo admito, sigo, sigo un poquito malillo. Pero ya no tanto como antes. ¡Ay, es por arriba! Pero nada, nada que podía hablar. Pero ese día, llegué y llegué todavía bien. Dije, no, pues así como estoy, yo digo que sí se ha colido de gil. Y 7 minutillos, no sé nada de que haya estado mal. O sea, yo digo que con el tiempo alcancé a explorar bien el tema. Y también para lo que me permitió la enfermedad. ¡Fuerzo! Regreso aquí, pero allá... A ver. Es que no viví en esta parte. No viví. No, ya todavía no puedo ir, creo. Y puedo. No, no. Bueno, a ver, a ver. Por eso voy a tener que bajar aquí. ¡Ay, amigo mío! Creo que más... No, pues nada, creo que era lo que... Era lo que tenía que decir. Y también unos planecillos que ya ahí fui armando. Con los gameplays estos. Tengo que ver cómo se va dando la cosa. Porque, pues, recordarán, en el DLC sale apenas este 31. ¡Uy! Y con el DLC, pues, es una oportunidad asombrosísima para sacar contenido. Y aquí, eso. Y pues, con eso mismo, he estado pensando más o menos cómo vamos a abarcar el DLC aquí, en el YouTube. Porque de que lo vamos a traer, lo vamos a traer. Ustedes, tranquilos. Pero estoy pensando... Porque aquí vamos a sacar el final verdadero. Pero estaba farmeando tanto, como que me gustaría sacarle provechillo. Así que... No sé. ¡Uy! No sé qué opinan de esta idea. Un poco así como que jugosilla. ¡Oh! A ver, ¿qué es esto? Lágrimas de enmienda. Ahorita regresamos. De todas maneras, tenemos que regresar allá para explorarlo. Igual y sin querer queriendo, aquí nos hacemos todo el... Esperamos toda la zona full. ¡Uy! ¡Ay, no creo! ¡Uy! 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 Ah, pero por ahí... Ah, ya habíamos pasado. Y aquí regresamos. Pero ya creo que no podíamos bajar. Ok. Esperen. 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 No, sí. Sí, vamos a completarla bien. Como... Como deberíamos, pues. Álgame. Pero desbloqueamos un camino. Aquí llego. Sí, sí, sí llego. Sí, llego. Ah. ¡Ah! Ok. Por seguridad, nos chutamos este. Partimos eso. Y ahora, chequense. A ver. Tenemos que ir a todo gas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nada, hombre. Eso está bien, y sí, pisi. Es que somos muy buenos. Yo creo que es la B. Nada, sí. Es que en mí es nada más. Te llamo a explorar bien el mapa. Eso, ya más cerquita. Ya, mero. Ahí vamos. No se me distraigan. Hay que mantenernos en la meta. Mira, aquí está todo para abajo. ¡Uy! ¡Aguántame! Un paso, un falso y... Ahí ya no llego. Por ahora. Ah, no. Olvídenlo. Dije, creo que ya sé cuál... Ya recuerdo cuál a la que me dan aquí. Mentira. Mentira. ¿Pelea aquí? ¿Penitente? Nuestro vínculo nos llevó a la victoria. Mas no fue aquella la que ansío. Ajá. ¿Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa? Claro, hija. Tú échatelo. Dinos. En efecto, fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana. Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición. La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago, vivía para admirar su propia belleza. La misma que ella creía insólitamente divina. El reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor. Manteniendo la embelesada durante días, deseando aquella perfección reflejada para sí misma, rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo. Al mirarse una vez más, vio cómo su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos provenientes de la campana hundida del lago. Madre de Dios. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Por su pollo, tú vente. Allí me encontraréis. Y en común. A ver, a ver. Ahora, ni sé qué hechizos tengo, pero... A ver. El afilador, señora. Hola. Uy. Creo que este vato también es uno de los que no hay lore. Ay. Uy. ¿Así? Huevos. El afilador, señora. ¡Ah! ¿Qué hechizo tenía yo? Hijo de su madre. Pura bala fría. Miren, miren. Esto nada más hay que esquivarlo. No hay que tenerle miedo. Uy. ¿Aquí no debería sonar otra musiquita o qué? No soy yo. Aguántame. Ay, no pude... Ok. Ya más tengo uno. Ah, amigo, me voy. Huevo, 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 huevo. ¡No! Nada, hijo. Ahí está, ahí está. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. ¡Miren, miren, miren! Pensé que le daba. ¡Ah! Tiene un chingo de vida. ¡Aguanta! ¡Madre! ¡No! Aguanta. ¡Ah! ¡Huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tómala, perro! A la primera. Requiem materna. Aquí debió faltar musiquita. Ay, no me acuerdo aquí cómo era. A lo mejor sí se nos buggeó ya. Y dos marcas de martirio. ¡Eso! No, pues ya a lo que... A lo que sigue. A ver. Dios mío. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¡Oh! Oh, Dios. Hola. Cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite vernos y hablarnos. Ajá. A un penitente. Ay, perdón. Estamos en la capilla de las cinco palomas. Y ante vos se halla la voz relatora del testigo. Todo lo que queda de mí es testimonio. Pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Sí, eso nunca me ha gustado de la religión. Volvéis del largo soñar para evitar el nacimiento. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan. Ajá. Cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. Ok. Liberad a las cinco palomas y la urna que contiene mi reposo se abrirá. Despertad ahora de este sueño. Oh, está en un sueño astral, ya decía yo. Eché una pestañita. Qué a gusto. Qué a gusto. Y acá para dónde voy. Oh. Debería regresar y curarme. Y es lo que voy a hacer. Porque si no, dudo que la cuente. Pero vamos directo, eh. Vamos directo. No crean que vamos a explorar. No, no, no. Eso se hace en otro momento. Y que me equivoque y le dé viajar a la ciudad. Ay, no es cierto. No, pero pues, ay, eso era lo que les quería platicar. Todo antes de la pelea. Esto. La pelea fue un extra. Ah. Ah. Digo, hola. No tiene nada, no. Les decía, ya sé qué habilidad me dan aquí. Bien, nada más. Aterrizaje de superhéroe. Uah. Madre. Paso de ceniza. Nueva habilidad desbloqueada. Excelente. Finalmente se hace presente nuestro doble salto. Bien, nada más. Pulsa B en mitad de un salto. Ojo, en caída. Ojo, ojo. Uah. 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 Bueno, ya, ahora sí. Ya, lo que veníamos. Ahora todo para arriba. Eso. Y pues ya con eso, ahora sí va a ser posible explorar casi toda esta parte de aquí. Nada más va a ser todo para arriba. Nada, no. Miren, eh. En otro momento aquí habría... No, pues no habría nada. Pues no había llegado, ¿verdad? Ojo, ojo, ojo. Ay. Sí llego, sí llego. Aguanten, aguanten, aguanten. Llego, eh. Sí llego. Eso. Eso. Ya mero, también, ya mero completamos los querubines. Ah, bueno, no. O sea, sí nos falta un puñillo. Pero pues, ah, les decía. Que me gustaría, no sé ustedes qué piensan. Hacer como un... Ay, qué... Hacer como un directillo. Ya antes de... De llegar al final, final. Donde obtengamos ahora sí todo lo que nos haga falta. O lo que nos llegó a hacer falta en su momento. ¡Guau! Ya para... Ay, miren, aquí podemos... Vamos a bajar. Vamos a ver qué fue lo que nos... Hijo de su madre. No le hagan caso a ese salto, ¿eh? Ese salto estuvo de chocolate. No le hagan caso a ese otro salto. Ese otro salto fue más de chocolate todavía. Ah, no, no. Vienes para agarrar esto. Miren, una marca de martirio. No, esta me viene como anillo al dedo. Miren, y acá, acá cabía. Más pinchos. Ah, pero aquí ya no había pinchos. Ahora vamos a ver qué había tras la puerta. Número 2. ¡Una manita! ¡Sí! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Bueno, las marcas. Y ahora, pues no me dice bien a dónde ir. Pero, pues... Solito se infieren, ¿no? Corona de torres. Vamos a llevar lo que desbloqueamos. Y ahora sí intentamos escalar. Porque ya... ¡Ay, no! Aquí no era... Por no fijarme a dónde le pico. Con permiso, con permiso, señores. Con permiso. Ahí no era... Ahí no era dónde iba a ir. Yo iba a ir acá. Pero ni me fijé a dónde le piqué. Pues nada, vamos a llevarle... ¡Ah, montañés! Se llamaba montañés, mi buen amigo. Vamos a llevarle eso a montañés. Y vamos para arriba. Y no. Y sí. Montañés, mi amigue. Siento unas manos divinas guiando a las mías. En un debatirse hermoso de inmensa bondad y mudo regocijo. La figura de la Santísima comienza a intuirse. Y agárrate, porque con eso que te voy a dar... Se va a intuir más rápido. La escofina que traéis es capaz de pulir madera. Dejándola tan tersa como los pétalos de las flores secas. Tenéis mi gratitud, penitente. Dios mío. Ahorita según yo retablos así chidos... No tengo más que los que traigo equipados. Así que pues... ¿Para qué gastar mis tres marcas de martirio ahí? Así que... Así que, así que, así que... Ah, pero es que... Nada más por desbloquear esta yo creo. Aumenta el daño de fuego. Ahí hubiera agarrado ese. Pero bueno. Ah, no, porque eran dos. No, olvido. Todo bien. Y ahora vamos a ver los avances que trae aquí. Miren, ya casi se la avienta, Montañés. Mis manos alcanzan la virtud mediante la obediencia y la constancia. Empiezo a sentir que se entumecen como si estuvieran sumergidas en un mar gélido. Se alejan. Ahora pertenecen más al milagro que a mí. Vale a mí, Dios. Oh, Montañés. Que las manos del milagro os guíen, penitente. Todo va a estar bien, amigo. Tú no te preocupes. Confía en mí. Pero bueno. Ahora sí vamos a subir. ¿Hasta dónde vamos a subir? Pues... Anunciada nos había dicho que para continuar mi camino, primero debía bajar. Ya bajamos. Ahora subimos. Vamos a ver hasta dónde subimos. Aquí. Primero subimos. Listo. Ahora debería poder subir más todavía. Miren, aquí fue donde nos apareció Anunciada. Aquí nos apareció. No, pero es que estos perros no sabían... No me habían enfrentado con tanta vida. Ahorita se van a ir para atrás los perros estos que nos enviaron. En hora. Qué miedo. ¡Bum! Ah, espera. Momento. Sí llego, ¿no? A huevo que llego, padrino. ¡Ah! Puta de su madre. ¿Y por qué te paras a la mitad? Eso. Ok. A ver. Vamos a hacer esto. Así, así, así. ¿Y ahora? Eh, había otro angelito allá. Bueno. Había otro querubín. Del otro lado de estas torres. Así que, nada, no hay que olvidarnos del, eh. No hay que olvidarnos del otro lado. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No hay que olvidarnos del otro lado. Ojo, ojo Este aquí primero Y este aquí segundo Ay, perrillo Hasta yo me estremecí Ay, miren Bueno, ¿por qué me impresiono tanto? La primera hija de la señora esta De la calle de los velatorios ¡No! Y este pues desbloquea Juntando todas estas Vamos a desbloquear uno de los retablos Así que Ojito a cómo los vamos consiguiendo Ojito, mucho ojo Pusieron atención Porque bueno Iba a decir, no explico dos veces Pero la verdad A mí me encanta estar explicando lo que hay ¡Ocha! Listo Y pues ya tenemos aquí Así que Pues El único camino que sigue Es este de acá No, no es cierto El único camino que sigue Es el de antes de acá Y creo que ahora puedo hacer esto Ay, me falta altura Bueno, no No es cierto Creo que aquí puedo bajar así Ahí estamos Ok 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 No, esto nada No, todavía Todavía Ese de abajo Es otro camino Así que todavía Me hay que ir A ver Excelente Peleita ¿Contra quién? ¡Wacha! ¡Ay! ¡No! ¡Díganlo! Chile, sí fue mi culpa Por lucido Esa habilidad que usé No la había usado antes Pero ¡No! ¡Válgame Dios! Ah, momento No No ¿Qué iba a hacer? Esa habilidad que usé La había usado antes Y dije Me voy a ver cool Y la uso Van a decir ¡Wow! ¡Qué cool! Y así Por esto pasan las cosas Por esto mismo Por lucido Pero ¿Qué se le hace? A ver pues Espérenme Espérenme Ah, sí No nos morimos ya Vamos Ya le agarré la onda Ok, ok ¡Uy! ¿Tiene por aquí? Sí Ok Tranquilos O sea No No hay prisa Vamos a darle Tranqui Vamos a Anticipar Lo que vamos a hacer Porque si no Luego las cosas pasan Como nos pasaron ahorita Supone que ya tenemos Más control Ya sabemos Usar las armas ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ay, güey! ¡Focha! Madres Madre de Dios Ay, a huevo Claro No, espera ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Vamos a darle Comperedicto Para cargar esto Ay Ey A mal Pero mi bola Es más grande ¡Focha! Hemos usado Uno de vida Espero que hayan Perdiado aquí Cerquita Porque si, ¿no? Ya Dime Que era todo No Ah Hijo de su madre ¡No! Exemplaris Excomvication Ok No hay que alarmarnos Nos agarraron Por sorpresa Yo creo que nada Es desquito Con esos Y terminamos El episodio De hoy Pero No es tampoco Para preocuparnos No vamos a volver A perder Necesitamos ser humildes Es que ¿saben cuál Es el problema? El problema Es que veníamos De haber vencido Al afilador En el primer intento Ese fue el problema Nos confiamos Claro Y dijimos No va a ver No va a pasar Nada feo De aquí Para adelante Y así Pasan las cosas Feas de aquí Para adelante Me confié Me confié Me confié más Que Gohan Cuando iba a pelear Contra Boo Que cuando iba a pelear Contra Cell juntos Sí mero me confié Primero lo hice muy pro De que Ay así cargo aquí Y después acá Y así ¿Ya vieron cómo acabó? Dije No Va a estar fácil Y Y miren Así Terminó así Desde una Vamos a darle aquí Y todavía Tengo la habilidad De paso de ceniza Y no la ocupo O sea Lo hago propósito Yo pierdo Para darle emoción No para Porque me ganen O sea Hay diferencia Me agarro esto Se me olvidó Que era uno seguido De otro Ah es como su madre ¡No! Es que he quitado Un montón de vida A ver ¿Qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? Replanteemos Pensé que Era una sala siguiente La pelea contra ellos Y no Era de una Debo estar Preparado ahí Al toque Salen Ya tienen un hechizo Ahí puesto yo creo Para Acabar con ese vato Porque Está pesado Está pesado Y creo que a este punto Ya saben que El El vato que se vio En el trailer Se parece a ese ¿Verdad? Yo creo que ya Todos Ya saben Más o menos Por dónde van Las teorías A lo mejor Ya muchos Se imaginan Más o menos Pero Ay Es que Me gustaría Que hubiera un puntito Para salvar Más cerquita Que no sea este Porque creo Que no podemos Subir De De ese directo Marcas de martirio Pues no tengo Hay que jugar Con cabeza Con inteligencia Pues Y yo creo Que lo mejor Será Para esta Siguiente vez Situarme De este lado O sea Pelear contra ellos Aquí Y usar Los discos Que hay acá Porque ¿De qué sirven? O sea Si me los ponen Para que interactúe Y yo No Gracias Luego hago eso O sea Es como Y miren Que pedo Que pedo Que pedo No es que De dos Bolazos No puedo creer Esto No puedo creer Esto Y es que El plan Estaba muy bueno La verdad El plan Me latió Bastante Ya no voy a poder Usar tantas magias Pero Pero Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya Esta Esta es la decisiva ¿Por qué no le gané? Me faltó convicción Ese fue mi verdadero problema Con convicción Ahí mismo Miren Fa 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 Antes de que hubiera aventado Las bolas rojas Y Y se ganaba Esto Se ganaba Prácticamente Y pues les digo Más roto Según yo No puede estar De momento Bueno sí O sea Pausar aquí Y explorar los lados Para sacar Más marcas de martirio Y Uy Y los otros niveles De las armas Pues obviamente Pero Al menos de momento No lo da Pero Así no iba Al plan Ok Sigan el plan Sigan el plan Sigan el plan No se me distraigan Sigan viendo No es que No vean eso No vean eso Es que Hay una zona Y miren Menos magia todavía Es que a mi me encantaría Así El problema ¿Cuál fue el problema? Muchos problemas Muchos problemas Templo de los alzados Ese es el problema Ya vimos Es que Venimos muy alzados Decimos Ahora sí Les vamos a ganar ¿Y qué pasa? No les ganamos Obviamente Es que Díganme antes Es que No me avisaron Ya Ya ahorita Ya voy más Humilde yo O sea Sí confío en mis habilidades Pero lo justo O sea No para Confiarme demasiado O sea Soy otro yo Soy otro cero Así pongámosle A ver A ver si Si funciona esta vez Mira nada más O tal vez Había que venir Muy alzados Y no le tantí Ok Ok Es que Estos vatos Son fáciles O sea Agarrando buen timing No nos hace nada Ahí no traíamos Buen timing Ahí tampoco Ya Deja de pegarle Pero el problema Es este de aquí No es que Ok Aquí sí voy a meter Un corte ya Vamos cuando estemos peleando Ahora sí Oh my god Esto va a ser épico Papus What's up Ahí voy bien ¿Qué es eso? Eso me A ver Ok Tranquilo Como si esto no fuera No mames No No, no, no Por favor Perdóname la vida Te engañé Te engañé Perro Ay, corre bien rápido Y salen otros Como que no era lo más difícil Por favor Déjenme en paz Esto ya se hizo Banda Esto ya se hizo Moco Sentí más gratificante esto que pelear contra el afilador Válgame Pero finalmente Un previo Así que Hay que Bajar Un poquito Los decibeles Un poquito El ritmo La última zona Está aún más difícil Que el gente Pero Con una nueva habilidad Estamos cada vez más cerca De el final de esta aventura Todavía falta un rato Así que Ya saben Tranquilos Y pues aquí me despido Espero que el video del día de hoy Les haya gustado Sé que a lo mejor Esta última parte Fue un poco más desesperante Seguramente Corté todas las muertes Pero Estuvo divertido Ya saben Mis redes sociales Están abajo en la descripción Y ahora mismo aquí en pantalla Por si es que me gustan seguirme Y pues nada No olviden suscribirse Para estar atentos A cuando subamos Más de esta increíble serie Más videos relacionados A los videojuegos Y por supuesto también Que hablas fecos Sin nada más que decir Muchísimas gracias Por haber estado Y haberme acompañado En el gameplay de hoy Y nos vemos la próxima Adiós Unos besotes